Y ahora, presentamos a... Thor! Loki siempre me traiciona Es mi hermano pero lo odio Esta canción es por Asgard Yo soy el Dios del Trueno Puto Loki Puto Loki Vete el carajo Loki Siempre me traiciona Loki 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 Te odio Loki Vete el carajillo Vete el carajillo Me voy a ascar